Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes a ascender. Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo a gozar. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con los ángeles. En la fecha de los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Los graneros del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero del granero del granero del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de Jesucristo y el poder 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 de Jes La semilla está siendo esparcida, la cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo no se podrá comparar A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música 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 Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me voy a ir Porque sé que me puede salvar Música 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 He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar Con la gloria de Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón, lo que tú hiciste por mí No tiene comparación, muerto en delito y pecados Así me encontraba yo, perdido completamente No tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados, fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias, mi Señor No tengo con qué pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Maestros en tres pones aguas Dibujen la tempestad Los grandes abismos del cielo Se llenan de oscuridad No ves que aquí perecemos Puedes dormir así Cuando el mar agitado nos abre Profundo se empulcro a ti Los pintos en las sombras Los pintos en las sombras Oigan tu voz Sea la paz Calma las iras del negro mar Las luchas del alma Las hace cesar Y así la barquilla Dova el Señor Hundirse no puede En el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz Sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Maestro mi ser angustiado Te busca con ansiedad De mi alma en los antros profundos Se libra cruel tempestad Pasan las pruebas Como olas Sobre mi fácil ser Y perezco, perezco maestro No quiere me socorrer Los vientos en las sombras Oigan tu voz Sea la paz Calma las iras del negro mar Las luchas del alma Las hace cesar Y así la barquilla Dova el Señor Hundirse no puede En el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz Sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Maestro pasó la tormenta Los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de las aguas El sol resplandecerá Cristo prolongue esta calma Cristo prolongue esta calma No me abandones más Cruzaré los abismos contigo Gozando bendita paz Los vientos en las sombras Oirán tu voz Sea la paz Sea la paz Sea la paz Calma las iras del negro mar Las luchas del alma Las hace cesar Y así la barquilla Dova el Señor Hundirse no puede En el mar No puede traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz Sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Yo vagaba mucho tiempo en el error Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador Y escuché su tierna voz Y Jesús me hizo vivir por su amor Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del Salvador Libre estoy Yo pagaba más y más Lejos de mi redentor Más ahora, por su muerte Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el error Mas ahora quiero andar con mi Señor Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en voz Gloria, gloria sea nuestro buen gestor Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús libre estoy Libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Te quiero mi Señor Habita en mí Y vencedor seré Confiando en ti Te quiero, si te quiero Siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora Acudo a ti Te quiero, buen Jesús Mi Salvador Oh, hazme en verdad Tu servidor Te quiero, si te quiero Siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora Acudo a ti Tu voluntad Tu voluntad Señor Enseñame Y de tu gran amor Oh, tómame Te quiero, si te quiero Bendíceme en verdad Siempre a ti Siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora Acudo a ti Oh, mi gran bienhechor En tentación En tentación Concedeme virtud Y protección Te quiero, si te quiero Siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora Acudo a ti Junto a la cruz Cuando Jesús murió Junto a la cruz Dos años Pedí Y a mis maldades El perdono A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria Y a mis maldades Es el perdono A su nombre Gloria Junto a la cruz Donde le busqué Tan admirable Perdón Perdón De Dios El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas Para vencer Para vencer El día de hoy Dime las fuerzas Para vencer El día de hoy Ayer ya pasó Mi Cristo El día de hoy Dime las fuerzas Dime las fuerzas Dime las fuerzas Reconociendo Reconociendo su amor Infinito Y su bondad Dime las fuerzas Dando la fuerza Dando la fuerza Señor El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dime las fuerzas Dime las fuerzas Dime las fuerzas Para vencer El día de hoy Dime las fuerzas Dime las fuerzas Dime las fuerzas Para vencer Dime las fuerzas El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dime las fuerzas Para vencer El día de hoy Dime las fuerzas Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana no sé Si vendrá Dame las fuerzas Dime las fuerzas Para vencer Y si el enemigo Te siembra cosas Negativas En tu mente Donde quiera Donde quiera que te encuentres En tu hogar En tu trabajo En el liceo En la universidad En la escuelita Levanta tus manos Con toda confianza Y dile al Señor así Dame las fuerzas Para vencer El día de hoy El día de hoy En tu hogar En tu hogar En tu hogar Sembraré Sembraré la simiente Preciosa Del glorioso evangelio De amor Sembraré Sembraré Mientras vivan Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones sensibles La doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones de mar La bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor 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 Llegaré, llegaré al hallarme en la casa de Dios Llegaré, llegaré al hallarme en la casa 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 Gracias por ver el video. 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 Ya no quiero nada más, solo conocerte más. Cuánto tiempo buscaste. Y mi vida encontraste. Yo ya no quiero nada más. Solo conocerte más. Quiero darte, Quiero darte, Quiero darte, Quiero darte, Gracias por ver el video. Cuánto tiempo, Y mi tiempo buscaste. Y mi tiempo buscaste. Quiero darte, Y mi vida encontraste, Yo ya no quiero nada más. Solo conocerte más, solo conocerte más. Solo conocerte más. Quiero darte, Quiero darte, Quiero darte, Y yo no quiero decir, Y gran, Yo ya no quiero nada más. Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Quieres murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él perdió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y él murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él perdió Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es hola Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar No dejaré de proclamar No dejaré de proclamar que mi Jesús Ver a Jesús el Salvador Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Y alabanzas a Jesús ahí entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Allá quiero estar, allá quiero estar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Y alabanzas a Jesús Y alabanzas a Jesús Y alabanzas a Jesús Aunque en esta vida Y alabanzas a Jesús Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión La alma tan perdida Entre las pobrezas Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá en la gloria Más allá en la gloria Más allá del sol Yo tengo un hogar Belio hogar Más allá del hogar Más allá del sol Así por el mundo Tengo caminando Pruebas me rodean Día y tentación Pero Jesucristo Que me está probando Que me está probando Llevar a mesado Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Un hogar Belio hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Un hogar Belio hogar Más allá del sol Creso a cada raza El linaje humano puede impartirle plena salvación Una bella casa, hecha por su mano Fue a prepararle a la santación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Más allá del sol Más allá del sol Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Más allá del sol 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 Solo conocerte más Más allá del sol 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 Amoroso y buen Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Nada más Solo Conocerte Más Cuanto Tiempo Buscaste Y mi Vida Encontraste Yo ya No quiero Nada más Solo Conocerte Más Gracias Señor Porque cuanto más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tu llegaste Música 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 Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me de su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevó mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro o bello El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Música Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo Pone su mano sobre mi Si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud La multitud escarneciéndole insolente Que el cielo sube Lleno de gloria y majestuosa luz Pero que dicha forma La multitud escarneciéndole Música Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto En Cristo mi vida oculto En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós Adiós, adiós, al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol. Adiós, 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 al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol. Música Señor, te damos las gracias, humillado ante tu altar. Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Música Muchas veces yo pensé, abandonar la carrera. Pero Dios no me dejó en las luchas y en las pruebas. El más santo tiene aquí, sus luchas también, sus pruebas. Pero en gloria es de vivir. En paz una vida eterna, el más santo tiene aquí, sus luchas también, sus pruebas. Música Pero en gloria es de vivir, en paz una vida eterna. Yo le agradezco al Señor, por darme un buen pensamiento. Música Y por brindarme su amor, en el más triste momento. Música El más santo tiene aquí, sus luchas también, sus pruebas. Música Pero en gloria es de vivir, en paz una vida eterna. Música 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 Que tienes tus problemas, persiste en seguir. Música En Cristo, guarda tus penas, que ya pronto va a venir. El más alto tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas 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 Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Y mientras los hermanos ministran la música Levantemos nuestras manos Llenemos el cielo de gloria Reconociendo su amor infinito y su bondad Demos gracias por sus favores Y por una salvación tan grande Ayer ya pasó Mañana no sabemos si vendrá La fuerza las necesitamos hoy Vamos a cantar todos Dándole la fuerza Señor El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer el día de hoy El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Y si el enemigo te siembra cosas negativas en tu mente Donde quiera que te encuentres En tu hogar En tu trabajo En el liceo En la universidad En la escuelita Levanta tus manos con toda confianza Y dile al Señor así Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy El día de hoy Sembraré la simiente presión Del glorioso evangelio de amor Sembraré, sembraré mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones sensibles La doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones de mar La bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré Duerme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Mientras viva simiente de amor Mientras viva simiente de amor Llegaré, sembraré Llegaré, sembraré Llegaré, sembraré Mientras viva simiente, sinbraré Mientras viva simiente de amor Llegaré, sembraré Mientras viva sim Hafла Eres y 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